Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Vamos a resolver una inequación con solución en intervalos reales Tenemos x menos 2 dividido por la raíz cuadrada de x menos 1 Ojo que esto no valga 0, porque si esto vale 0 no hay solución posible O sea que, a ver, x menos 1 no solamente no puede ser 0 Porque si no no hay solución, sino también tiene que ser un número positivo Para que exista la raíz cuadrada O sea, x menos 1 tiene que ser mayor que 0 Pasamos el 1 sumando al otro miembro, nos queda x mayor que 1 Y esa es la condición fundamental Si x no es mayor que 1, esta raíz cuadrada no existe Lo que no le permite a la raíz cuadrada que valga 0 Ahora, el resultado de una raíz cuadrada siempre es un número positivo En este caso no puede ser 0 porque ya dijimos que x no puede valer 1 Sino que tiene que ser mayor que 1 Esta raíz cuadrada no puede ser 0 Pero sí, el otro valor posible es que sea positivo Una raíz cuadrada nunca da negativa ¿Se entiende? La raíz cuadrada de 4 da 2 No da menos 2, da 2 Bueno, como este es un número positivo La raíz cuadrada de x menos 1 distinto de 0 Porque no lo permito, no permito que x valga 1 Claro, pues si no te queda una expresión dividido por 0 Y eso no existe, por eso no permito que x valga 1 Bueno, x tiene que ser mayor que 1 si existe la raíz cuadrada Como esta raíz cuadrada es un número positivo Puedo multiplicar ambos miembros por esa raíz cuadrada Sin alterar el sentido de la desigualdad Sigue siendo así, ¿no? Ahí está Ahí multipliqué ambos miembros por la raíz cuadrada de x menos 1 Así, y no se altera el sentido de la desigualdad ¿Por qué? Porque hemos multiplicado ambos miembros por un número positivo Por un número mayor que 0 Como lo es el resultado de cualquier raíz cuadrada Bueno, gente linda La raíz cuadrada de x menos 1 La raíz cuadrada de x menos 1 Se cancela porque es la división de dos números iguales Distintos de 0 Porque 0 debido a 0 no da 1 Dos números iguales distintos de 0 Divididos dan 1 Y este raíz cuadrada de x menos 1 No puede valer 0 porque x no puede valer 1 Si no, 1 menos 1 da 0 Bueno, ¿qué nos quedó? Nos quedó x menos 2 menor o igual que 0 Porque 0 multiplicado por la expresión te da 0 Pasamos el 2 sumando Nos queda x menor o igual que 2 Ahora, estas son nuestras dos condiciones ¿No? Tenemos el 1 por un lado El 2 por el otro ¿Cómo es con respecto a 2x? Menor o igual Eso lo indicamos con un corchete ¿Y cómo es con respecto a 1x? Mayor, mayor, mayor Así que acá tenemos la intersección Entre las dos soluciones O sea que la solución de la inequación Es el intervalo Abierto en 1 Y cerrado en 2 Gente linda Quedó Terminente Resuelto Nuestro ejercicio Así que espero haber sido útil Espero haber sido claro Y nos vemos En el próximo video Chau, chau 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 Chau